Mira, Caracuaro, creo que ahí hay un lago, ¿no? Caracuaro, cuatro sujetos que viajaban en una camioneta quedaron muertos al enfrentarse al ejército mexicano el mediodía de ayer. En un patrullaje, se percataron de que circulaba una camioneta de esas Homer grandototas, pero sin placas de circulación, así que los militares marcaron el alto, pero contestando a ese pedido de alto, empezaron a disparar y trataron de huir. Y pues no. Y efectivamente, cuando ya los alcanzaron y dominaron, les aseguraron armas. A ver, por aquí está exactamente el dato. Me lo proporcionan aquí en producción, Paracuaro. Es el lugar del nacimiento de Alberto Aguilera Baladez, que le cayó gordo el nombre y se lo abrevió. Y pues sí, parece que dio en el clavo, porque como Juan Gabriel, desde que comenzó, ¿se acuerdan que lo presentaba Raúl? Y traía un sombrerito y vestía así muy tropical, muy cuco. Sí, de acuerdo a la época de los 70, de esas camisas muy floreadas y los pantalones acampanados. Pues que a él le gustó el nombre, ¿sabes por qué? Él oía de niño aquella historia, aquella historia que duró muchísimo tiempo en la radio, en diferentes estaciones, el derecho de nacer. Y que ahí era Limonta. Albertico Limonta. Era él, el protagonista, la novela de Félix B. Cañet. Ándale. Fue un trancazazazo aquella radionovela. Y una sensación en toda América Latina. Compite con los más clásicos de las radionovelas, de los personajes, de las historias. Y se hacen como tres versiones en cine, como tres veces se hizo telenovela. Entonces, este es Parácuaro. Y tiene un laguito y hasta lanchas ahí. Ahí el agua está muy fría. Yo estuve por ahí. Pero el cura de Carácuaro, le decían a... José María Morelos. A Morelos. A Morelos. Héctor está confundido. Porque el lago de Amecuaro, Michoacán, muy cerca de Zamora. Supongo que está muy cerca de Zamora. El lago Amecuaro. Soy michoacana. Y nuestros nombres son muy diversos y muy parecidos, pero muy bonitos. Es que mira, ahí está aquella población donde estudió en el seminario Amado Nervo. Es una población pequeña. Y pegadita a otra más grande. La que está pegadita a Zamora es Jacona. Eso, Jacona. Ahí está en el seminario el poeta, el relator aquel extraordinario Amado Nervo. Y luego está Zamora. Y luego adelantito está el lago ese, pero es muy chiquitito. Amecuaro. No sé. Los nombres son muy parecidos. Y hay muchos lagos. También. Nada más de veras. Ahí hay exceso de lagos. Porque eran cráteres de volcanes. Hay muchos volcancitos. Ahí está uno de los que les han cantado más hermosamente. Ese de Janitzio. Son las redes de plata. Es una figura hermosísima. De redes de plata de encaje. Sí. Y ahí está el monumento a Morelos. A la cumbre de lo que es la isla. Janitzio. Está un modelo, un Morelos modernista. Se puede entrar al interior y llegar hasta la antorcha. Sí. No, no tiene antorcha. No es antorcha. No. La antorcha es del Pípila en Guanajuato. Pues son licencias poéticas tú. Se las van a revocar. Yo creo. Y el otro lago, el más grande de México, tiene su canción también. Es de Pepe, ¿verdad? De Maravizar. El Chapala es de Pepe. El pintor musical de México. Sí, sí. Pero además da una clase de geografía. ¿Por qué? Por Quizapán sale el sol, por el otro lado nace la luna. Descriptivo. Te va describiendo todo. Y luego viajas por ahí y vas reconociendo. Todo esto lo describió en la canción. Se come ahí unas tortillas recién hechas y ya sea charales o pescado blanco o de cualquier otro tipo. ¡Qué rico! Con una salsa también martajada nomás, molcajetiada. Y no sé qué prefieran ustedes, si un tequila o un mezcal. Un mezcal. Para que no nos haga daño. A que amarre. A chamar, mezcal. A la orilla del lago hay varios restaurantes que están pegaditos. Que te asomas a una especie de terracita y ves el lago. Pero al centro del lago hay una isla que es la isla de la Lacral. Y ahí te puedes bajar a comer, tomas agua fresca, lo que quieras. Ahí te estás un rato y luego ya te regresas. Y compras artesanía y compras artesanía. Y venden unas bolsas con un camarón chiquititito que preparas con huevo y ya lo que tú quieras agregarle. Pero es delicioso y muy nutritivo, seco. Sí, seco. Ay, qué rico. Chiquititito. Apenas aprecias lo que es. Como una especie de alpiste. Y te lo venden en bolsas de medio kilo, de un kilo. Y mezclado con el arroz. Y las artesanías son clásicas también. Y algo te traes un recuerdito. Pero hay otros lagos importantes en Michoacán. Nos dicen aquí en producción con esos datos. Tal parece que monopolizó los lagos en el estado de Michoacán. Porque está el lago de Cuitzeo, que es el segundo más grande de toda la república. Localizado al sur de Guanajuato y al norte de Michoacán. Está pegadito. Y dice que es la base de la economía de miles de familias por la pesca. Los charales, la mojarra, la rana, el mosco y el tule. Y está el lago de Siragüen. ¿Qué quiere decir? Lago de aguas profundas. A 21 kilómetros de Pátzcuaro. Está rodeado de casas de madera. Y se llaman esas casas trojes. También en una parte de Michoacán, en los límites con Jalisco. Le alcanza el lago de Chapala al estado de Michoacán. Y el lago al que seguramente tú te refieres es el de Camecuaro. Porque es el que se encuentra al oriente de Zamora, en el municipio de Tangancícuaro. Jesús Cabrera Rivas, de Tlalnepantla, 63 años. Yo soy de Jacona. Y les puedo decir que el lago de Cuamecuaro. ¿Cá? ¿Es Cá? Camecuaro. Está casi pegado al pueblo de Tangancícuaro. Por la carretera que va a Jacona, por la carretera que va de Jacona a Tingüindín, hay dos lagos. Primero está la presa Orandino. Y sigue otra presa que no recuerdo el nombre. Aparte en Jacona hay tres presas que rodean al pueblo. Y todas tienen manantiales. Se llama, eso es Michoacán, el lugar de los lagos. Y los agüehüetes. Porque son legendarios, pero requieren de mucha agua. Y se dan a la orilla de estos sitios hermoseándolos todavía. Y es viejo de agua, significa. Ándale. La cultura tarasca es la que se ubicó. Era una derivación de los venidos de Aztlán. Venían buscando la tradición, según se cuenta, ¿no? El lugar para ubicarse donde encontraran el águila devorando o la tuna o la serpiente, como ustedes gusten. Y de ahí se derivó un grupo que dijo, no, no, aquí está Rete Bonito y aquí nos quedamos. Órale, pues. Es que debe haber estado lleno de bosques en aquella época. De agua, muchas. Sí, muchos lagos, ríos. Y teniendo agua, el desarrollo de cualquier actividad, por el mental que fueran los grupos, tenían garantizado ya. No, fue totalmente silvestre esto. Se acuerdan nuestras clases de historia, cuando éramos niños, las principales culturas, las más antiguas y las más importantes, todas a las orillas de los ríos en Asia, África. O los lagos, o el mar. Y los lagos de los azufres, lagos ubicados en la sierra, en el municipio de Hidalgo, una zona de aguas termales con azufre.